Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Soy Nico Rojas Un extranjero viviendo en México Y si te gusta la comida mexicana o quieres saber más de ella Este es tu canal Hoy el video es diferente, me están escuchando susurrar Tengo puesto el micrófono bien cerca para que se puedan escuchar todos esos detallitos Es un video de un concepto relativamente nuevo que se llama ASMR Que son siglas en inglés pero traducidos serían Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma La verdad que así solo las palabras sueltas no nos dicen mucho Pero la verdad es que es un concepto que tiene relación a ese tipo de cosas que nos pasan De como piel de gallina al escuchar, al sentir, al tener una recepción con nuestro sentido Por eso se llama una respuesta sensorial meridiana Porque resulta en un clímax Pero en un clímax, por así decirlo, de baja frecuencia Como esta voz Y se llama autónoma Porque pasa a uno de forma no necesariamente voluntaria Sino que espontáneamente se genera Por eso, por escuchar estos ruidos Por ver a alguien comer Por caricias Por la voz En YouTube hay un montón de videos de ASMR Por ahí lo pueden checar Pueden buscar un poquito más del concepto para que sepan Y quise hacer un video de esto Porque también hay varios videos de ASMR De gente comiendo Cuando lo descubrí me pareció muy loco Y quise hacerlo Y justo hace un par de videos atrás Grabé un antojo que me dio de noche Que quise comer una pizza Y nada más estaba así grabándome A oscuras Hablando así bajito Como lo estoy haciendo Ahora con ustedes Y varios me dijeron en los comentarios Que parecía un video de ASMR Y dije, bueno Es la oportunidad para hacerlo Y es muy gracioso estar así Siento que estamos cometiendo una maldad Como que genera una especie de complicidad Entre tú y yo A través de la cámara En este susurro que te voy comentando Les recomiendo Si no lo están haciendo A que se pongan los audífonos Para escuchar este video Porque así van a poder sentir Mucho mejor Esta misma sensación De la que estamos hablando Bueno y como pueden ver Acá Tengo un par de ingredientes Tengo limón Hoy no sé si escucharon mi estómago No sé si se alcanza a escuchar Con este micrófono Tengo limón Tengo piña Tengo verduras Tengo salsas Algo está faltando Por supuesto que las tortillas Y la carne Porque hoy en este canal Así en ASMR Vamos a probar Tacos al pastor Había visto un par de videos De gente probando tacos Pero en Estados Unidos Esos tacos Como Crujientes Que la verdad No representan al taco Al menos que yo Conocido acá en México Por lo tanto Quise hacer este video Especialmente De tacos Y que Otro taco Sino El taco al pastor Que por cierto Por ahí les dejo un video Hablando del taco al pastor De una de las primeras veces Que lo Que lo estaba comiendo Que en Ciudad de México En una taquería Muy buena Que se las recomiendo Por ahí se las dejo Sin embargo Para que se vayan Incorporando esto De la ASMR Voy a partir Con Una cosa que tengo aquí Voy a partir Con una tostada Así es Voy a comenzar Masticando esta tostada Porque esto nos va a acercar Un poquito A esta sensación Con este Crujir de la tostada Por ahí el taco No es tan ruidoso Pero con esto Si vamos a encontrar Un crunch Por supuesto Una salsa A nuestra tostada Salsa valentina Tomamos Nuestra tostada De camarón En la tostada En la tostada Diál que rico lo que malo es y 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 no puede no sé si pueden ver pero sale humo sale todo el olorcito de esta carne doradita les parece placentero esto o no pueden dejarlo en sus comentarios solo falta una cosa acompañarlo de una rica coca sin azúcar por supuesto para mantener la línea no saben que comemos tanto en este canal tantas cosas ricas que al menos con la coca cola le guardamos que tal escucha las burbujitas y y y y y y y y Qué tal Qué tal este ASMR Les está gustando Me parece muy gracioso Espero que no esté saliendo bien Ahora nuestros taquitos Por supuesto que con una sal Me parece muy gracioso Ok Qué tal un poquito de limón A ver cómo estará Vamos a probar igual un poco la carne Antes de ponerla en el taco Amo Amo el taco del pastor La sensación de De ese sabor a canela También que trae el pastor No sé si sabían pero parte de lado Lo hacen con canela Cuando lo supe Pude empezar a reconocer ese sabor En el pastor cañón Bueno Vamos con las tortillas Un poquito de verdura Nuestra piña Salsa Vamos a comenzar con la roja Qué rica se ve Bien sabrosa Un poquito de limón Para que refresque Para que refresque el taco Para que corte la grasa Y un poquito De sal Y ahora disfruta Un poquito de limón 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 Que rico Vamos a repetir ahora Pero con la salsa verde A ver si está un poquito más picosa Porque es andada pero no tanto La piña Arde piña Nuestro limoncito A ver si suena esto Ay frutero Un poquito más picosa A ver si es así Un poquito más picosa Un poquito más picosa ¡Vamos! Para los que se les ocurra criticar Porque estoy comiendo con la mano La verdad Los tacos se comen así A comida mexicana Mucha de la comida mexicana se come así La tortilla Pasa a hacerlo el cubierto Eso lo he aprendido de ustedes mexicanos He aprendido muchas cosas de ustedes De hecho Por ahí les dejo un video Con algunos modales que aprendí estando aquí En México Obviamente que la mayoría de esos modales sí los conocía Y en mi país Nada más no se practican Por temas de costumbre No es que seamos mal educados ni nada Solo por temas culturales Pero aquí los he tratado de aprender De hacer también Porque de hecho en su comentario También lo he visto como algo así Como una frase mexicana Donde vaya Donde vayas A lo que quieres Algo así Bueno Por lo mismo también Trato de adaptarme A la cultura de ustedes Lo que me ha gustado mucho Bueno vamos a por nuestro tercer y último taco Me voy con la salsa roja Me voy con la salsa roja que era la que estaba Más sabrosita Con ese como ahumadito que trae Está muy buena Harto así para que pique Luchas Están Las vuestras Dans la salsa roja And the Es ¡Suscríbete! 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 ¡Ay qué rico! ¡Bien heladita! Bueno, espero que te haya gustado este video Mi primer video de ACMR No sé si va a ser el último O si les gusta Déjenlo en los comentarios A ver si en el futuro hago algo Algún otro video Y eso sí, recomiendenme Con qué comida, con qué alimento Podría ser el próximo Quizás alguno que sea un poquito más crujiente Un poquito más ruidoso Algo así Para que ustedes ya Se metan en esto del ASMR La idea de este video es que haya sido relajante Es que les haya proporcionado cierta No sé, sensación especial Bueno Me despido y por supuesto los dejo invitados A que se suscriban al canal Si les gusta la comida mexicana Y quieren ver a alguien En este caso a mi Conociendo y probando la comida mexicana Pues ya saben Se suscriben Todas las semanas vamos a tener un nuevo video Un abrazo Cuídense mucho Bye, bye, bye Chau, chau